Ya por ahí, chicos, no, no os pongáis, no vayáis a por ahí, es que si no lo va a vertido. ¿Por dónde? ¿A Tarnacho? ¿Por ahí? ¿Dónde estaba? ¿Y el vest? ¿Beside Bárbara? ¿Y el vest? 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 Yo se va al lado de Bárbara, al lado de Bárbara, por favor. ¿Y la gorra que si no...? No, la gorra la tiene... No, no, si mientras no te ve los ojos... Nació con gorra. Pues aquí al frente, por favor. Ostras, es que he gustado ya, eh. Sol, eh. Sí, eso. Al frente, por favor. Al frente a los tres. A este lado, por favor. Voy, 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 voy. Vamos, que no les dejamos pasar a los de la... Vamos, que salimos de la foto. Vamos, al frente, Bárbara. Si quieres, quedamos con uno de los chicos y ya te cogemos a ti con el besojo más descansado. Hacemos la Bárbara y ahí se va juntos a los actores. O sea, déjala que descansen los ojos y ahora vienes tú. Ahora al... Sí. Pues chicos, aquí al frente, por favor, los dos. Chicos. Al frente los dos. Y la gorra un pelín más arriba. Es que te dan los ojos... Mejor. Perfecto. Y una más por aquí. Bárbara, por aquí a la derecha, al centro. El pelo del ojo. Ya me pedís mucho, ¿eh? Bárbara, mira por aquí abajo. Al lado, al lado. Aguanta. Bárbara. Hacerme fotos, ¿eh? Bien, bien, bien. Eso es muy profesional. Ya. ¿El parado de militares? Venga, venga. Que te vamos a hacer el revista. Bárbara, ¿cómo te puedes? ¿De lado? Ponte las gafas si quieres ya, Bárbara. Gracias, no, ya está. Al lado no os lo recomiendo. Bárbara, por favor. Ya tenéis las otras. ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. Muchas gracias. Ahora se puede tocar ahí. Aquí a la derecha. Y al frente. Yoseba, tú también. Yoseba se escapa a la que puede. Una cosa... ¡Gracias!